Al menos sabemos que si tenemos este problema, la competencia también. Disculpen, ¿puedo hablar antes de que se vayan? No lo sé, don. ¿Puedes? La Comisión de Comercio y el Reader's Digest les ha hecho un favor. Les ha dicho que cualquier campaña que vincule el concepto de tabaco con la salud va a... va a... va a hacer que la gente piense en cáncer. Sí, y se lo agradecemos mucho. Pero lo que ha dicho su hijo es verdad. Si no pueden hacer reclamos, la competencia tampoco. Así que, ¿no son los únicos que no encuentran nada que venda cigarrillos? No exactamente. Esta es la mejor oportunidad publicitaria desde la invención de los cereales. Hay seis empresas idénticas fabricando seis productos idénticos. Puede decir lo que quiera. ¿Cómo fabrican sus cigarrillos? No lo sé. ¿Qué vergüenza? Plantamos semillas repelentes a los insectos bajo el sol de Carolina del Norte. Crecen, se cortan, se curan, se tuestan, se... Eso es. Se... Eso es. Pero todos los tabacos son tostados. No, todos los demás, tabacos, son venenosos. Lucky Strike es tostado. Caballeros, creo que no hace falta que les diga lo que han visto aquí. Mejor hágalo. Bueno, la publicidad se basa en una cosa. La felicidad. Y la felicidad es... La felicidad es... Oler un coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una enorme valla junto a la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas. Está bien. Que lo harás bien.